Bueno, no quería grabarlo No quería grabarlo chicos otra vez Ok, quería hacerlo todo del tirón, ¿sabéis? Bueno, ya ahora estamos donde... Yo chugetel go for a la arae, go for a la arae, all, all, all It's the guilty Yulty guys, go, 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 go a él le estamos dando duro rápido rápido hay que matarla rápido si no vienen más enemigos ahí está tiene que matar a esta gente la puta locura estoy arriesgando demasiado está bien la curación quedaron la bolsa de... Buena, le vimos Que son los más tocan cojones ¡Uf! ¡Uf! ¡Milagro de su chaval! ¡Milagro de su chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho, vale! ¡Oh! ¡Joder! ¡Mamadrío, mamá! ¡Mamadrío, mamá! ¡Uf! ¡Mamá! ¡Qué sufrimiento! Ya, este está muerto Los granades fuera Quedan 4 matados ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muerto! Pero estoy disparándola a saco Estoy yo Salud Aquí estamos chicos Con Nando Sarigan Y estos dos cracks Que hicieron posible este gameplay Muchas gracias Os saludo chicos Please cheers for the camera Se te pone delante Nando Aparte de ahí Vaya crack Ok 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 thank you guys for the game Beautiful Muy bien chicos Esto ha sido todo Así que espero que os haya gustado Siempre tratando de innovar De buscar cosas nuevas Y un saludo muy grande para todos Ha salido la segunda No ha salido la primera Pero bueno Otra vez será Venga chicos Pasadlo bien Disfrutadlo Chao Y de니 Chao 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 Leintal